Música Calma, yo quiero ver como ella lo menea Como siempre como un girl Yeah Como un girl Uh, uh, uh Como un girl Yeah Yeah Como un girl I like it, I like it I like it, I like it I like it, I like it Uh, 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 uh Usted abusó Sacó provecho de mí, abusó Sacó partido de mí, abusó De mi cariño usted abusó Y me perdona por seguir con este tema Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción Sin un tema de amor Relation Contation ¿Qué hago con esta información? ¿Sabes lo que hoy me viene? Voy contigo todo el lunes Por lo que se siente Me parece inviernes Y tú eres el de noche me perteneces Contigo todo el lunes Por lo que se siente Me parece inviernes No sé por qué tú me tratas así Me pagas y luego me enciendes Me parece inviernes Enamorados Qué calor Nos comimos boca y boca inensión Fue por hambre Fue por ser Fue por ser Me viste en fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Mi corazón Tiene razón Mejor porque no Y porque no Nos vamos los dos ¡Vamos los dos! ¡Vamos los dos!